Hola, buen día, Buenos Aires. Tuve 13 dictadores militares en mi vida. Esa fue la peor, sí. La de Videla. La de Videla. Ante todo hay que recordarlo. Hay que recordarlo. Y llevar el nunca más para siempre. Letras del abecedario. Letras del abecedario. Ah, me gusta. Arrancá vos. No, empezá vos. Vos estás a la derecha. Uh, ya está. ¿Arrancáte? Ayerén. U-A. U-A-O. U-A-O-I. U-O. Ah, no, 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 no. ¿Por qué, pero? Porque era alguien, la segunda. El primer club que hace un homenaje a los desaparecidos. Es el primer club que nunca bajó las fotos de los equipos donde estaban los jugadores desaparecidos. Claudio entrena con los murciélagos, que es la selección argentina. Exactamente. Que ha salido campeón, ¿no? Que tienen al Maradona, dicen que es Sergio Velo. Silvio Velo. Silvio Velo. Silvio Velo, que es un capo, jugadorazo. Y vos tuviste oportunidad de entrenar con ellos alguna vez. Sí, sí, sí. Estoy entrenando. Los martes jueves voy a entrenar. Soy, bueno, sparring de la selección, así que estoy entrenando con ellos. Fueron con el Frente Cambiemos. Yo no sé cuál es tu posición particular. Esto que vos decís, yo no quería, pero bueno, eras parte del Frente que se armó para las elecciones. ¿Cuál es tu postura después de estos 100 primeros días de gobierno nacional? No, yo estuve muy de acuerdo con el Frente. Yo concurrí a la convención de Gualeguachú, donde nos reunimos todos los radicales del país. Como te dicen todos los radicales que por ahí pasan por esta mesa, nosotros somos muy institucionalistas. Y yo siempre estuve de acuerdo con el Frente. Ya cuando fui a la convención, ya estaba convencida de que teníamos que nuestro presidente iba a ser Moisés Macri. Justamente ese video está buenísimo porque son 30 músicos de Tandil interpretando en ese momento, justo en esa filmación ahí al instante, no hay nada de playback como los típicos videoclips. Están interpretando una canción de fisión en 30 lugares diferentes de Tandil, 30 lugares turísticos. Ah, mirá, sí. Nosotros abrimos la puerta de la integración, justamente es el compromiso. Lo deportivo es el vínculo, pero el compromiso político es la discapacidad, ¿no es cierto? Ponerla en visibilidad. El nombre sale con el producto, digamos, y el apellido con las dos fotos de la derecha. Es impresionante, ¿eh? Todos chupando la media acaresía, ¿no? ¿Quién es entonces la mujer que cumple años hoy, señor Juan Pablo Rubinacci? Karina Schell Inek. La cuestión del gobierno anterior y de la presidenta que usaba nuestras canciones a veces para finalizar sus actos y demás, nos parece un orgullo. Está buenísimo que nuestra canción represente a un presidente, sea de la bandera que sea. Y también si alguien nos contrata, como hemos hecho muchas veces tocar para el gobierno de la ciudad, o gobierno de nación, ya sea Macri o Cristina, es nuestro material de trabajo y no tenemos ningún prejuicio. Después de tantos años de lucha, después de tantos compañeros caídos, el pueblo argentino elige a Macri. Un hombre de la ideología de la década del 30. Es exactamente lo mismo. Conservador. Absolutamente conservador. Yo quizás demasiado optimista digo, bueno, pero es la primera vez que por lo menos lo votamos. Antes es una ideología así, no la imponían por la fuerza. Vamos, ¿eso no sería un crecimiento democrático? Por lo menos se votó. Mirá, es como para pegarse un tiro. No, no estoy de acuerdo con la relación indefinida. Me parece que no hace bien a la alternancia en el poder, es importantísima. No se viene a la democracia. No lo mido por el tiempo, lo mido por los proyectos que uno tiene en miras a realizar en el distrito. No, Daniel de Libertad, perdón, Merlo era otra cosa. Nos mandó la primera en Inmeri y al revés. O sea, un espectador que nos desafía a nosotros. Que sale de estos tres, dice, ahí, ahí está. Brancatelli, Sofobich y Lombardi. Y ahí abajo se ve rápidamente, Caruso, Lombardi. Muy bueno, muy bueno. El poema número 19 de Pablo Neruda es mi verso. Lo va a ser. Lo sacó de Wikipedia en el corte, Pato. Es mi verso favorito. Mirá. Nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Siempre me fui para atrás, pero esta vez quiero adelantar. Quiero verte zapateando hasta que salga el sol. Por siempre. Dale que arrancó. No, 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 no.